¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo servidor Juan David Alvis, el emperador del gol en eso que se llama Editorial Imperial, donde realizamos todos, absolutamente todos, los partidos del Deporte Stolima. Fecha 2 con el golar semifinal B, ganó el Deporte Stolima dos goles por cero. Primero que todo, lo hizo de manera contundente. Mucha gente se queda con esa sensación de boca que el Deporte Stolima pudo haber ampliado el resultado y con justa razón hay que también decir que dentro del esfuerzo se viene un partido clave, o mejor dicho, se vienen dos partidos claves en menos de una semana. El domingo, frente a Milloneros en Ibagué y muy seguramente miércoles o jueves, la próxima semana en Bogotá. Por ende, el vino tinto y oro pegó en el momento justo como el buen potenciador, supo aguantar los embates del rival y se encontró con dos acciones que puntualmente se las voy a describir. La primera, eso de los 14 minutos de la primera parte, una gran jugada entre Jason Angulo, Juan Fernando Quecedo, Cristian Trujillo, hacen otra triangulación y en esta acción le queda el arco de frente a Jason Angulo, quien decide definir con pierna derecha y el balón se va rodando como las bolas del billar por el tapete y se metió al rincón que no pudo alcanzar Joel Gratero para el uno por cero. Después tuvo América dos oportunidades y en ambas intervino muy bien William Westaf, un arquero con enormes reflejos. Y ya para la segunda parte, con los ingresos de Deiner Quiñones y sin estimar Jason Lukumi, América intentó meter en campo propio el Deporte Stolima, pero fue el minutito de oro que muy inteligentemente empezó a utilizar la presión alta, tuvo la forma de recular el partido y en minuto 60 hubo una acción puntual en donde anota el 2 a 0 y ese fue el penal que Andrés Rojas determinó por parte de una mano que a mí la verdad me parece penal, aunque hay un rebote previo, por parte de Carlos Sierra. Con esto Sergio Mosquera coge la pelota, la pone en el centro de los de las 16 con 50, mejor dicho en el área penal, define abajo y digan sin ninguna resistencia a Graterol. Ojo porque la primera parte hubo un penal clarísimo que no le pintaron a Juan Fernando Queseo por un supuesto fuera de lugar cuando Juan Fernando Queseo arranca de campo propio y termina determinando una acción clave para el vino tinto y oro. A lo último, para destacar las dos acciones que tuvo, una Miranda y otra Juan Fernando Queseo en un cabezazo y la gran, o mejor dicho espectacular tapada que hizo William Cuesta frente a Adrián Ramos por llegar a minuto 87. Comenten, compartan este video, síganme en mis redes sociales arrobaJuanDelviso en Twitter, arrobaJuanEmperador en Instagram. Esto fue Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del Deportes Tolima.